Hola, muy bien, seguimos en el trébol, con una gran sorpresa, porque con 55 años está corriendo Don Horacio Traverso, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, sí, vengo a correr, acompañado a mi hijo, estoy de 40 motos, estoy octavo en GP, estoy décimo en aficionado con los pibes livianitos, yo peso 82 kilos, los chicos están pesando 60, así que 30 kilos menos y 30 y o menos. Bueno, muchísimas ventajas, pero con un gran gusto dando seno, ¿cierto? Un gran gusto. Una vez me dijo usted, yo voy siempre por afuera, ¿puede seno o no me parece a mí? Voy por afuera porque parece que se me escapa, entonces el óvalo me saca afuera, pero ahora voy a tratar de hacer la cuerda, hago mejor tiempo por adentro, pero me voy afuera porque trato de doblar más rápido, pero los chicos los puedo agarrar. De a poco los voy agarrando, así que acá prometo un cuarto, un quinto, de 30 motos, un cuarto, un quinto. Que es todo un logro importantísimo. Sí, un logro, un logro, para mi edad sí, no hay nadie de 55 años corriendo, hay uno que me sigue de 35, yo tengo 55, así que bueno, demasiado, hago lo que puedo. Y cuidarse, ¿no es cierto?, un poco de no entrar ningún roce, nada por el estilo. Mirá, los roces están, todas las carreras me vengo cayendo porque se caen adelante y hay muchas caídas, yo solo no me caigo nunca, pero los que se caen a veces los chocan porque se caen a 80 km por hora y a un metro, no hay tiempo. La última carrera hay un video que pasé por arriba del manubrio, pero no pudo hacer nada. Así que bueno, si estoy acá es porque me tengo que aguantar los golpes y los chicos y los roces. Yo no quiero golpearme, pero bueno, eso está, es parte de la carrera. Es parte de la carrera y de la lógica, ¿no es cierto? Es parte de toda esta cosmética, todo esto acá. Así que estoy listo para todo. ¿Qué moto tiene y quién se la prepara? Esta moto me la prepara Tato Alberti y es una Honda Vis preparada con lo mínimo. Bueno, ¿y usted entrena durante la semana, algo hacen o no? Yo corro en bicicleta, pedaleo dos horas por día con mi señora. Eso es importante. Sí. Bueno, ¿y su hijo cómo anda? Y mi hijo anda mejor que yo, no lo puedo agarrar. ¿Y corre en la misma categoría? Sí, yo corro en aficionado también, pero no lo puedo agarrar porque él pesa 20 km menos que yo. Lo tengo cerquita, pero ya algunas carreras le gano yo y la mayoría me gana él. ¿Hay apuestas después por el asado o no? No, no, hay cargadas nada más. Hay cargadas nada más. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias y mucha suerte. Y en San Francisco, ¿cómo juntamos el dinero? ¿O nomás puro esfuerzo? No, puro esfuerzo nomás. Hacemos lo que podemos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Chao.